Música Escala importante de la milenaria ruta de la seda, que iniciaba en China, cruzaba el Medio Oriente y llegaba a Europa, Isfaján es hoy una ciudad esplendorosa y sin duda la más bella de la república islámica de Irán, el antiguo imperio persa. Un refrán en el idioma persa define a esta ciudad como el ombligo del mundo y quienes la han visitado lo ubican junto con Bagdad y Samarkandha como de máximo valor artístico e histórico para la humanidad. Ingresar a Isfaján cruzando el puente de los 33 arcos es una experiencia única, ya que una de las salidas desemboca en la Plaza del Imán, que es el máximo símbolo de la ciudad, ubicada a 350 kilómetros al este de Teherán, con rumbo al desierto del Sahara. Música Isfaján es hoy una ciudad de 3 millones de habitantes, considerada la más bonita de Irán y en la que destacan su multiplicidad de jardines, centros comerciales, hoteles de lujo y restaurantes con especialidad en la tradicional comida persa, que tiene como eje el cordero asado, el famoso kebak. Mención especial merece el Templo de las 40 Columnas, que en realidad son 20, pero se duplican en el reflejo de los espejos de agua que están frente al Palacio de Chegel Sotun, lugar de recepciones para dignatarios y visitantes distinguidos en las diferentes etapas del Imperio Persa. Visitar Isfaján es sin duda una experiencia única, rica en esplendor e historia, donde se conjugan varias culturas y que se ha convertido hoy en una ciudad cosmopolita que no pierde, sino por el contrario, resalta su milenaria y fantástica historia. Música Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, Notimex Música Música